¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor aquí Poncho Rex una vez más traiéndoles un videito más de Black Clover Mobile. ¿Por qué? Porque hay ahí algunas dudas en internet sobre que hay unos códigos que yo les voy a pasar en este momento. También decirles que Black Clover, Garena van a estar soltando ahí cositas de aquí hasta el 5 de enero, así que para que estén entrando al juego, reclamen cosas gratis o estén viendo aquí si hay algo que haya que canjear aquí al canal para que activen la campanita. Primero que nada señores, ya saben, para canjear un código van a ir ahí a copiar su ID. Después le van a dar aquí arribita donde sale una bocinita y de ahí les va a salir esto le dan para abajo y le dan a canje de cupones. Ya después de ahí le pican acá y a él les va a salir esta página. Ahí van a poner su este, su... ¿Cómo se llama? Su ID y van a poner canje de código. ¿Cuál código vamos a poner? Pues vamos a poner P, todo en mayúsculas todo en mayúsculas. Perdón, es que ahí se me buguea. Ahí, ahí, ahí B, C, M y luego le vas a poner un 2 y luego le vas a poner Coco A Nights Coco A Nights. Ahí se los voy a dejar como queda en la descripción o en los comentarios. Creo que en la descripción se los voy a dejar ahí por si lo quieren ver. B, C, M, 2 Coco A Nights. Le vamos a dar confirmar operación completada. Sí señores, pero ustedes me dirán oye, pero hay otro código por ahí que está filtrándose. Bueno, ese código se los voy a decir a continuación porque ese como quiera ya lo soltó ahí Garena que sería también. Ahí se los voy a dejar en los comentarios B, C, M, 3 Winter Lights. Pero si yo lo pongo ahorita no me va a funcionar. Ese código lo van a poner después de media noche porque ese código va a estar funcionando el día de mañana. Si no funciona la noche, pues como quiera canjenlo ahí en la tarde. Así que vamos a irnos acá y nos vamos a ir al... Aquí está. Me dieron es un cupón que pues bueno, nos están dando ahí unos 100 pasillos por si ya se gastaron todos los que tienen. Esperemos que el de mañana esté bueno para ver si nos dan ahí unos tickets. Sí, otra cosa más chida ¿no? Pero el otro por los que están preguntando de que por qué no funciona ese código que ya ha publicado en las redes sociales de Black Clover Mobile pues ese código va a estar funcionando después de la noche después de medianoche. Ok. El día de mañana en el horario de de las 12 hasta las 12 del día 27 o sea, a las 00 horas hasta las 24 horas del día 27 van a estar funcionando ese otro código B, C, M, 3 Winter Lights ese es el que va a funcionar mañana. Ahorita el que está funcionando es B, C, M, 2 Coco A Nights. Ahí como queda les voy a dejar los dos en la descripción para que mañana canjeen el otro. Y pues nada gente, espero que les haya gustado el video. Recuerden romper su botón de like, suscribirse al canal, activar la campanita y estar con la campanita activada exactamente porque pues así no se pierden de este tipo de videos que necesitan ahí y algunas cositas gratis, ¿no? Y también siganme en Instagram que estuve compartiendo un chorro de cosas, de cosas gratis en todas estas festividades de diferentes juegos y diferentes cosas. Ahí síganme en Instagram ahí está en la descripción. Yo los quiero y los veo hasta la próxima. Bye bye